Hola chicos soy Norma y hoy les voy a enseñar mi agenda creativa garabatas que me han preguntado como la hice porque es una agenda que viene en formato digital. Para empezar les tengo que contar que el día que me llegó mi agenda yo tenía muchísimas cosas que hacer y se me hizo fácil mandarla imprimir fuera pero tampoco fui yo a dejar la agenda sino que le pedí a alguien que me hiciera favor de llevarla y yo iba a pasar por ella y en vez de imprimirla de un lado de los dos lados de las hojas me la imprimieron de un lado de las hojas entonces bueno pues ya me quedó gordita como ven y esta es sin los complementos los complementos los tuve que poner aparte porque si no me iba a quedar un monstruo de agenda pero bueno siempre de cada error pues se aprende y se buscan soluciones y ahorita yo les voy a decir como resolví el problema. Lo que yo hice como ven es que la hice con la cinch entonces esto es cartón y le pegué las partes la parte de atrás es así súper plana la parte de enfrente le puse lo que es la portada aquí nada más de adornito le puse estas estos banderines aquí le puse unas cintitas muy muy sencillitas y le puse esta tag que es como igualita a la que le puse a mi otra agenda chiquita que si quieren les pongo el link en la parte de abajo para que vean cómo la hice y que es súper fácil y me parece que se ve bien bonita esta la hice en dorado la otra la hice en plateado me gustó mucho y esta pues para quienes me han seguido y han visto mis vídeos saben que esta sofía es mi garabata favorita entonces bueno vamos a empezar lo que puse aquí adentro es como si fuera una agenda de las que compras en la calle yo le hice un bolsillo grande en donde puse ay miren ya se separó esta reglita que trae estas como etiquetitas la voy a dejar afuera para pegarla bien pero bueno esta trae una reglita y por eso me gustó y también le puse de estas post-its que me reencantan que es como un sobre y entonces bueno aquí ya escribes tu mensaje y cuando terminas la cierras así como si fuera un una cartita esta es la verdad para que quien tenga un walmart cerca yo las conseguí ahí y me encantan bueno más o menos aquí veas entonces por eso metí varias porque me parece que si vas a dejar un mensajito o incluso la propina cuando vas a un restaurante se ven bien bonitas entonces estas las puse aquí para tener que anotar a veces que necesitas algo y aquí como ven yo le puse bolsillos a mí me llama mucho la atención que veo las agendas en instagram o las agendas en el facebook y están llenas de cosas no sé cómo las cierran y tampoco sé cómo le hacen para escribir algo o si les queda siquiera espacio para escribir algo yo quiero mantener mi agenda como lo que es como una agenda que me sirva para organizar mi día y mis actividades entonces trato de ponerle lo menos posible de cualquier forma aquí hice estos ¿cómo se llaman? clips que son por los dos lados y son con este es con el logo de garabatas este es con el unicornio y este es con Laura que me encantan como se ven y aparte tengo este clipsito chiquito y este de de circulito o de espiral por si lo necesito luego yo con la mink hice este diseño que es como unos corazones que van cayendo y se los puse en el color rosa claro y como les decía en la otra cuando hice el video de la otra agenda pues es un diseño que yo hice que me parece que cuando uno tiene la oportunidad de crear algo pues se va a ver único nadie lo va a tener y eso es padre porque refleja mucho como eres tú y aquí en la primera hoja también volví a recortar un circulito con un troquel que me gusta y puse a Sofía que me encanta esta muñequita y que está aquí arribita pero la puse más grande para verla bien bueno aquí vienen los datos todo mundo tiene esta página viene nuestro calendario y después de los calendarios tenemos mis yo puse mis contactos aquí yo nada más puse dos hojas y la verdad es que todavía no he puesto contactos pero voy a poner supongo que lo de mis doctores que son los contactos que tengo que tener más a la mano toda la vida y luego a la hora de que yo la hice con la cinch puse esta hojita y puse un separador que hice con cartulina y pensando en que iba a ser otra cosa como un sobre o algo así la verdad es que ya está un poco gorda mi agenda y yo creo que me voy a olvidar de ponerle sobres porque no me va a cerrar después luego bueno pues viene el mes que todas tenemos todas que compraron la agenda van a tener este este calendario y aquí por ejemplo viene lo que les digo me sobraba esta hoja entonces decidí bueno pues que iba a poner cosas que me interesaran de este lado y de este lado mis pendientes si ustedes vieron las fotos en instagram aquí yo tenía una imagen de una garabata con las florecitas pero la verdad es que me gustó tanto que no la quise usar van a decir que estoy loca lo sé pero la quité y mejor escribí directo y la otra la hice en un cuadrito pero luego como ven estoy poniendo cosas muy sencillas esto es papel pareciera washi tape pero no esto es papel aquí por ejemplo puse los hashtag que me importan más tener a la hora de que subo mis fotos en instagram o unos que no se me habían ocurrido y que dije bueno los voy a copiar para que cuando suba la foto me acuerden pero todavía me están quedando espacios vacíos porque además empezó el año yo no sé si les pasa a ustedes pero a mí este año aunque se me ha ido rapidísimo como que tengo otras como que tengo muchas cosas que hacer pero como que son tan rutinarias que no las tengo en la agenda pero lo que sí es de a fuerzas que tengo que hacer mis pendientes con mis equipos de diseño las cosas que tengo que entregar pues esas las tengo que tener aquí para que no se me olviden pero así hay semanas que de plano estoy de lo peor pero insisto quiero usarla como siempre lo he hecho siempre me ha pasado eso uso unos días y unos días no aquí por ejemplo puse unos gastos que tuve y esta hoja también la hice muy sencilla con una washi tape pero aquí hice este separador con un acetato y también lo hice en la mink con dorado brillante me encanta o sea y yo creo que lo que pueden hacer ustedes es si no tienen la mink pero les gustan los acetatos pues hagan una un diseñito ahí en su computadora imprímanlo o llévenlo a la papelería para que le saquen una copia y se va a ver muy bonito van a ver que lo van a disfrutar mucho aquí por ejemplo hice esta que bueno este acetato con la idea de que ella está pensando y entonces aquí puse como mis pensamientos yo creo que es padre como que darte la oportunidad de de ir creando diseños creando miren esta que se me había pasado por ejemplo este día me dio por estar haciendo como como dibujitos en 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 una hoja de papel y entonces ya se me ocurrió que podía hacerlo para mi agenda y lo pasé a mi agenda y esta es una de mis páginas favoritas este lo hice usando mis sellos pero haciéndolo con paper piercing y me parece que se ve bonito me parece que cada semana no tienes por qué escribir y llenar de cosas cuando puedes a lo mejor solo inspirarte para hacer un proyecto que no tiene que ver nada con la agenda o que no tenga que ver nada con otra cosa pero tú tienes el espacio aquí yo supongo que a muchas les pasó que a la hora de tratar de imprimir la de los dos lados les costó trabajo y lo hicieron así y luego dijeron ay que voy a hacer esa es una solución aquí por ejemplo yo le puse un sobre esta tenía otra tarjeta y la había hecho así se la regalé a una amiga y la volví a hacer pero ya se me olvidó pegarla pero igual por ejemplo en la semana del día del amor y la amistad tenía como que muchas cosas que escribir y al final dije me gusta como se ve mi agenda así así la voy a dejar a mí me gustan las cosas grandes pero no necesariamente recargadas o sea yo soy mucho del estilo clean and simple y creo que eso se refleja en todos mis en todos mis diseños e incluso en mi forma de vestir entonces no tendría que ser diferente con mi agenda aquí estoy estrenando las agendas perdón los sellos grandes de garabatas que miden 14 centímetros y yo estoy encantada porque es un tamaño bastante grande se me hizo mucho más fácil pintarla y además por ejemplo ya esta hoja me gustó tanto que no la quiero tocar a lo mejor un día le pongo una foto o un pensamiento pero por el momento no es necesario porque de todas maneras voy a tener la hoja de sábado y domingo y ya empezó Rosy a ladrar déjenme ver quién está pasando por ahí y bueno no sé si algún día lograré que quede un video completo sin los ladridos de mi perro pero seguimos y es que la verdad es que como todo el día estoy con ella tampoco es que pueda grabar cuando no esté aquí porque todo el día está aquí y bueno por ejemplo esta semana la hice más sencilla porque quería poner a mi osito y esta semana ya me decidí hacer un separador que pueda yo cambiar cada semana aún estoy decidiendo si le pongo algo aquí o no pero yo creo que lo bonito de la agenda es que la vayas haciendo poco a poco me pasó con mi agenda chiquita que un día me senté hice varias semanas y luego ya quiero otras cosas ya le quiero cambiar cosas entonces he decidido que no me voy a adelantar mucho que voy a hacer semana por semana y poquito a poquito se va llenando y poquito a poquito voy a ir viendo que está de moda que es lo que me llama la atención entonces como ven yo lo que hice fue todo el año aquí juntito ya nada más al final hice también estas líneas con la con la mink que me gustaron mucho curiosamente el video pasado les había dicho que no me había pasado que no se transfiriera bien el foil y cuando hice esta me pasó que por más que la pasé hubo dos o tres este pedacitos en donde no me no me pegó bien el foil pero bueno me parece que es parte del estilo parte del diseño me gustó como quedó del otro lado se ve solo las líneas negras aquí también voy a poner los cumpleaños la verdad soy muy mala para los cumpleaños me confío mucho en que el facebook me avisa el cumpleaños de la gente pero a lo mejor me siento con calma y la lleno y por último pues en la parte de aquí atrás yo tengo estas hojitas que son de esas que sirven para hacer tu lista de compra estas bueno las encontré hace un buen rato en la farmacia y me gustó el diseño y entonces lo que hice fue crear un bolsillo iba yo a hacer una libretita pero la verdad es que ya no quise más libretita entonces lo que hice fue hacer este como sobre súper sencillo yo imprimí dos veces la portada de la agenda entonces recorté esta para para que combinara aquí decidí que pues cada que yo necesite voy a meter este unas cuantas hojitas porque luego así te pasa que tienes que hacer una notita o quieres recordarte de algo la pegué simplemente con o lo estoy añadiendo simplemente con este tipo de brochecitos que son muy útiles y bueno regresando a la parte de acá la otra parte de de la portada que imprimí doble fue con lo que hice esto para que quede toda pues a conjunto espero que les haya servido si tienen su agenda a lo mejor me pueden dar algunas ideas para decorar la mía a lo mejor toman una de las mías para decorar la suya recuerden que no es importante en este momento de la vida que empiecen una agenda en enero la pueden empezar a cualquier época del año porque ya las agendas no vienen con fechas ya vienen para que uno las vaya llenando y pues eso siempre es algo muy cómodo me encantaría ver cómo les están quedando las suyas así es que por favor déjenme un mensajito compartan fotos conmigo en mi página de facebook que en la parte de abajo van a encontrar el link y si les gustó este vídeo por favor denle like si creen que a una amiga suya le puede interesar ya sea porque tiene esta agenda o porque está en la locura de las agendas compártanlo con ellas y no se olviden de suscribirse a mi canal nos vemos en la próxima gracias gracias y y Gracias.